El segmento del Taekwondo lo presentamos desde el Club Pingüinos. Desde ya muchísimas gracias por la visita. Estamos en una nueva filial, una incorporación más para nuestra institución. Y creo que las instituciones con hecho van demostrando su seriedad, su responsabilidad y compromiso en el trabajo. Esta filial está funcionando hace dos meses en el Club Pingüinos, en el renovado Club Pingüinos. Y bueno, hoy estamos compartiendo una clase especial con vista a las últimas actividades que nos quedan este año. Así que estamos trabajando con distintas filiales que están a mi cargo. Y hoy queremos hacer ante la comunidad la presentación de esta nueva filial. Para ello tenemos presente al presidente del Club, al señor Antonio Arias. Así que él también va a compartir algunas palabras con nosotros. Seguramente con muchas expectativas. Exactamente, sí. Hemos llevado una buena conversación con ellos. Y llegamos a total acuerdo. Estamos muy contentos porque con esto hemos realzado la cultura acá en el Club. Tenemos un deporte más que es muy trascendente acá en la zona. Hay muchos chicos que quieren practicar, que están viniendo. Y viene mucha gente. Estamos muy contentos. Por eso no hay ningún problema, gracias a Dios. Y ahora sigamos adelante siempre. Y este es un club más que se suma a nuestra vasta escuela donde somos parte de esta asociación. Esto, gracias al arduo e intenso trabajo de mi maestro, el máster Jorge de Marchi. A cada uno de los miembros de la comisión directiva. Y también aprovecho para agradecer por este medio al señor presidente. A toda la comisión directiva del Club Pingüino. Que sin ningún tipo de inconveniente nos abrió las puertas. Y que gracias a Dios hoy nos sentimos cómodos. Y bueno, podemos en este lugar ofrecer a la comunidad de este barrio lo que es el taekwondo y todo lo que tiene para ofrecer. Y bueno, podemos en este lugar ofrecer a la comunidad de este barrio lo que tiene para ofrecer.